Liliana María Sánchez Villada, Secretaria de Educación del Departamento del Quindío de los 11 municipios no certificados. Saludo muy especial de nuestro gobernador Roberto Jairo Jaramillo, que al igual que la Secretaría de Educación, estamos trabajando conjuntamente para que el reconocimiento que hizo la UNESCO a nuestro territorio hace 10 años sea dinamizado y sea reconocido en nuestras instituciones educativas y por toda la comunidad educativa del departamento con diferentes actividades que serán implementadas dentro de las cátedras, la salida, la construcción pedagógica, la construcción de cuentos e igualmente todo lo que tiene que ver con la parte deportiva que incentivará aún más este importante ejercicio y este reconocimiento que hace la UNESCO a un departamento tan hermoso como el Quindío.